En mi vida nunca me ha faltado tu amor Siempre he tenido tu calor Eres fuente derramando bendición Bendición, bendición, bendición Bendición, bendición Madre, madre, madre Escúchame y perdóname Si alguna vez te ofendí Eres bella Y tienes un gran corazón Jamás conociste el rencor Eres fuente derramando bendición Bendición, bendición, bendición Bendición, bendición Madre, madre, madre Madre, escúchame y perdóname Si alguna vez Madre, madre, madre Madre, escúchame y perdóname Si alguna vez Te ofendí ivorec Solidarity Quera